¿Qué onda amigos? Pues, miren, les voy a contar cuál fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. El primer trabajo que tuve fue porque cuando llegué, mi hermana ya conocía a una persona que se dedicaba a hacer churros, churros como los de México, solo porque ellos estaban muy grandes, casi el tamaño de mi brazo, literal, y la manera en que se trabajaba es que esa persona hacía los churros, te daba unos 100 churros cuando eras nuevo, 70, y él ponía el carro y la gasolina, y en ese tiempo íbamos de San José, California, San Francisco a vender los menores del centro, y te ganabas un dólar por churros, era como lo más rápido que podías agarrar, y esa persona era de un pueblo ahí de por mi ciudad, y usualmente trabajaba pura persona que llegaba con él, él les hacía el paro y te daba trabajo. Bueno, ¿qué fue lo curioso? Recuerdo que el primer día que fui a trabajar, pues me dieron un carrito, de veces como de supermercado, me dieron mis 100 churros, y pues ya, llegamos a la ciudad, baja sus cosas de la camioneta, y ya se reparten, ¿no? Cada quien se agarra a una esquina, y ese era el plan. Bueno, yo pues ahí uno va ahí pendejeando, recién llegado, y recuerdo que llegué a un cruce, estaba esperando que mi muñequita se pusiera verde, entonces se pone verde, y empiezo a caminar con mi carrito, y me pasa lo que ya se imaginarán. Me topo con una de esas líneas, y todos mis churros, ¡buah! Ah, me acuerdo y me da un montón de risa, y en ese momento un chico de vergüenza, porque había un montón de gente formando para cruzar, y yo a media calle con mi pinche carrito y mis churros, que casi me tiran a mí, y ya dije, no mames, acabo de llegar, y ya estoy haciendo pendejadas. Bueno, recuerdo que me puse a levantarlos, y unas personas me hallaron. Ya cuando los terminé de levantar, o los churros iban envueltos en papel aluminio, dije, puta madre, ¿qué voy a hacer? Es mi pinche primer trabajo, y ya valió madres. Este güey me los va a cobrar, o se va a amputar, y ya no me va a dar trabajo después. Pues, ¡verga! Pues ni pedo, ¿no? Levanté los que pude, me fui a una esquina y ahí estuve, y dije, ya valió madres. Pero ya después igual pensé, dije, bueno, aquí nadie me conoce, y no todos se cayeron, pues discretamente que vuelvo a acomodar mis churros en el carrito, y que me pongo a venderlos. Bueno, disculpen, que era mi primera vez, mi pinche primer día de trabajo, pues ni modo de quedar mal. Recuerdo que ese día, este, sí vendí, acabé todos mis churros, y creo que fueron mis primeros como 60 dólares que me gané. Más o menos, como mis primeros 60 dólares, o 40 dólares, no recuerdo bien. Pero fue la, fue como mi primera ganancia, así que, pues esa es una historia graciosa, y ese fue mi primer trabajo. Solo estuve unas, unos días, unas semanas, porque ya después me consiguieron mi segundo trabajo, y luego les platico ahí las historias, ¿sabes? Saludos, y si alguien se pregunta, si necesitaba inglés, pero el, el básico, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas piezas? Y solamente, y saludar, porque, pues lo estábamos mero en el centro de San Francisco, ya tenemos que andar, pues, pues era comercio, al final era comercio, ¿no? Ya saben, pasa la gente, y chorros, chorros, chorros. Bueno, saludos. ¡Gracias!